Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿está bien lo que yo describí? ¿Así fueron las cosas? Sí, sí, algo así. Todo empieza porque vos le pedís una foto y Centurión se niega. Claro, estábamos en el aire de Capito y bueno, lo vemos a Centurión, lo veo a Centurión y como cualquier fanático de Boca, me acerque a pedirle una foto. Bueno, de muy mala manera, de muy mala manera y con mucha violencia me dice que no, que lo deje molestar. ¿Por qué con violencia? ¿Te insulta, digamos, o te empuja? No, yo lo tomé como del brazo, no lo tomé del brazo, sino que le toqué el brazo como para que me prestara atención y se dio vuelta y me pegó en el brazo como de mala manera. Bueno, yo lo entendí porque dije, bueno, es Centurión, lo molesta a todo el mundo, es un muchacho importante, si quieren sacar una foto lo entendí. Entonces hago un paso adelante como para decirle que, bueno, que me disculpe, que no me di cuenta. Y bueno, no termino de decir la frase y una persona de las que estaba con él se mete y bueno, me empiezo a insultar, me empiezo a insultar y a lo cual yo lo miro y me río. Y bien termino de reírme y me propina un golpe. Me propina un golpe, bueno, y ahí se armó un revuelo, se me hicieron unas patovicas, así yo. Y bueno, y de lejos me hacía, me gesticulaba con la mano que me iba a dar un tiro, que afuera tuviera maldad, que los amigos de él también, que afuera tuviera maldad. Espera, espera, Fabián, el que te pega, ¿es personal de seguridad del boliche o estaba con Centurión? No, 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 a mí lo de Centurión, a mí lo de Centurión. Y el mismo Centurión después te hace gestos. Me hacía, me gesticulaba con la mano como si tuviese un revólver, una pistola, no sé, y me apuntaba las piernas, después me decía que te voy a matar, afuera, esperarme afuera, esperarme afuera, que te agarro los tiros. Un amigo que estaba también con él, también me gesticulaba con la mano como si tuviese un arma, con la jerga de ellos, así, villera, insultaban y gritaban, y bueno, me decían que me iban a matar. ¿Y cómo actúa la gente del boliche? ¿Te echa vos directamente? No, se están, no me echan, no me echan, pero como lugares chicos, ya estaba el ambiente muy intenso. Bueno, decidimos con la gente mía, con mis amigos, decidimos salir porque la verdad que la charla la estábamos pasando muy mal, porque fue una situación muy fea, y era como que el lugar de chico, como que no daba para que estén los dos, bueno, yo me fui para afuera, y a esperarlo. No esperarlo, no esperarlo para tomar represalias, sino para ver si este muchacho se retractaba, y en una de esas capaz que conseguía la foto que le voy a pedir. O sea, me imaginé eso en el momento. Te esperé por eso, yo no lo esperé por otra cosa, porque soy una persona muy pacífica, soy la persona más pacífica del universo, quizás. Y así que bueno, nada, salió, y antes de salir seguía con las mismas actitudes, él y los amigos, así que bueno, no sé, después vino la policía, y bueno, y se lo llevaron, se lo llevaron como escoltado. Se comportó como un delincuente y salió como un delincuente, todo tapado, y bueno. ¿Vos pensás hacer alguna denuncia judicial, o esto quedó en una anécdota fea? Sí, mirá, mirá, hoy me llamó un abogado muy conocido del ambiente, y creo que sí, que vamos a ir a legales. Bien. A ver, ¿por qué? ¿Podés decir el nombre del abogado? Eh, mirá, no, no, hoy no te lo puedo decir, porque esta persona me pidió que todavía no lo diga, pero la causa es por amenaza de muerte y aparte por abrisión, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés cómo es Centurión, ¿no? No es el primer caso que protagoniza. Claro, sí, 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 para el cual. O sea, no, no, no debía haberte sorprendido tal vez la reacción, o sí, o te sorprendió. O sea, yo lo conozco adentro, como hincha fanático de Boca, lo conozco adentro de la cancha. Claro. Es un crack, el pibe es un crack, es un excelente jugador de fútbol, pero la verdad que fuera de la cancha me sorprendió. Yo sí sabía que era tan así, pero ni loco, voy a acercarme y le voy a pedir nada, ni le voy a decir nada. Si yo supiese, no me hubiese pasado esto, pero bueno, yo fui con toda mi humildad a pedirle una foto, como cualquier hincha, ¿no? De Boca. Bien, estamos hablando con Fabián, protagonizó esta historia que él mismo describió esta madrugada en un boliche de Lanús con Ricardo Centurión. Bueno, te mandamos un saludo, gracias por atender a TN, Fabián, buenas noches. De nada, buenas noches.